Vámonos con Silvia Pinal porque hoy en la revista Contraria, es decir, TV Notas, pues hay un extenso reportaje de doña Silvia Pinal donde aseguran que Luis Enrique, su único hijo varón, le ha robado. La nota que el día de hoy aparece en la revista TV Notas es que Luis Enrique ha ido como haciendo robo hormiga. Al parecer, pues en complicidad con su ex mujer o mujer, no sé si se reconciliaron o no con Mayela. Pero una vez más se le está culpando al hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, Luis Enrique, se le está culpando de robarle a su propia madre. Esta no es la primera vez que se dice, a pesar de que también se narra en el reportaje, también se dice que Luis Enrique recibe una cantidad de dinero mensual por parte de doña Silvia desde hace muchos años, como si fuera su empleado, como si le tuviera que dar cierta pensión por mes. Entonces, hablan sobre todo de cuadros, de joyas, cosas que doña Silvia de alguna manera fue guardando a lo largo de los años, justamente pensando en su vejez, en tener una vejez digna, en tener siempre dinero, en siempre tener a qué recurrir en alguna situación económica difícil y que por eso estaba dentro de la misma casa, como en un sótano, que es donde han ido sacando estas pertenencias de doña Silvia Pinal. Ya han sido varios artículos relacionados, no solamente en TV Notas, también en otros espacios. Se ha dicho mucho sobre el comportamiento de Luis Enrique, el aprovecharse de la situación, pues digamos, ¿cómo llamarlo? Pues es una situación vulnerable, por así decir, de doña Silvia. Doña Silvia, vaya, ya no está enfocada totalmente en la seguridad de sus pertenencias. Doña Silvia no tiene obviamente nada que ver con las cámaras, ni con lo que está ahí en la casa, ni tiene el control de los accesos, ni nada de eso, ¿no? O sea, doña Silvia Pinal más bien está siendo cuidada por los demás, pero pues aquí lo increíble es si esto es una verdad, si esto es una realidad. Pues lo increíble es que un hijo se aproveche de una madre de más de 90 años, ¿no? De un adulto mayor que al contrario de estarlo cuidando y cuidar sus bienes, porque aquí lo que tendría que estar pasando es que doña Silvia tendría que estar siendo cuidada con sus bienes, ¿no? Es decir, tratar de que los demás que sean ajenos a la familia no roben, no le quiten lo trabajado y lo ahorrado a doña Silvia, pero pues al parecer el enemigo está en casa, ¿no? Porque, insisto, ya no es un reportaje, ya no es algo esporádico, ya no es algo aislado, ya no es algo que de repente salió y que se dijo, no, es una constante. Se habla mucho de las fricciones que además tienen entre hermanos, ¿no? De las fricciones que puede estar teniendo Silvia Pazquel con Luis Enrique. Siempre se ha dicho que Luis Enrique es mucho más unido a Alejandra Guzmán y que a Alejandra de alguna manera le pasa muchas cosas o lo justifica. Pero en el caso de Silvia Pazquel parece que es la que confronta y es la que encara este tipo de situaciones y pues al parecer hoy a través de TV Notas se está enterando que su hermano ha estado robando a su mamá en su casa. Esa es la situación que se denuncia a través de un artículo extenso, de un artículo en donde, claro, es la fuente de alguien que conoce a la familia, de alguien que conoce a Luis Enrique, es esa fuente, ¿no? Es esa persona que dice, ¿saben qué? Pues está pasando ta, 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 y da un resumen de lo que puede haber estado robando Luis Enrique Guzmán. Bueno, como siempre los invito a darle me gusta a este video. Me ayudan muchísimo si lo hacen. También a la gente que es nueva y que no nos ha visto, que no está suscrita, que les parece que se suscriban, que activen la campanita para que les notifique cuando hemos subido un nuevo short, un nuevo video, un nuevo en vivo, o lo que ustedes quieran. ¿Qué les parece? Entonces, ojalá y nos puedan apoyar con ese, con ese dedito, con ese dedito. Oigan, vámonos con doña Irma Serrano. Ya ven que, pues, murió doña, doña Irma Serrano. Se le hizo un homenaje. Y las redes sociales se indignaron muchísimo con un doctor que fue, que aquí lo estamos viendo, lo están ustedes también observando en pantalla, este doctor que fue disfrazado prácticamente de doña Irma Serrano. Y es el doctor del Villar, ¿no? Acudió al homenaje de Irma Serrano disfrazado de ella y lo destrozan en redes sociales. Este sábado se le hizo un homenaje en el Teatro Fru Fru, por lo que la familia de la actriz se trasladó desde Chiapas a la CDMX para traer los restos de doña Irma para que sus fans y amistades de la capital se reunieran con ella. El doctor Ángel del Villar fue uno de los presentes, sin embargo, fue muy criticado, pues llegó caracterizado con maquillaje y vestimenta que utilizó su gran amiga en vida. Y pues esto en las redes sociales no fue bien visto. De acuerdo con las imágenes que circulan, el homenaje póstumo duró más de dos horas, en las que además de haber música mariachi marimba, se ofició una misa en la memoria de doña Irma Serrano. De hecho, su sobrino se tomó un momento para recordar los problemas financieros del teatro y pues recordemos que este teatro, lo comentábamos el otro día, lo dijo Pato Zambrano, ¿no? Estuvo a punto de ser vendido a Carlos Slim, pero al momento de que Carlos Slim le dice a Irma Serrano que pues no le puede asegurar que ese lugar seguirá siendo un teatro, Irma Serrano decidió no venderlo. Estuvo también Lin May y bueno, pues el doctor del Villar sostuvo una gran amistad con la actriz y sorprendió con su arribo porque iba vestido de Irma Serrano, decisión que ha sido muy criticada, sin embargo el doctor aseguró que a modo de homenaje a su amiga, a quien también aprovechó para destacar una vez más que nunca estafó, pues aseguró que él llegó a convertirse en una ayuda para ella, pues hubo una época que le organizó a las fiestas de las cuales tanto le gustaban. Es un homenaje a ella y creo es muy digno, no estoy haciendo burla a nada, siempre anduvimos en el glamour, siempre anduvimos en limusín, siempre le di lo mejor y nunca le quité nada. Finalmente aclararon que no buscarían un homenaje en Bellas Artes para Doña Irma Serrano. Que hay una entrevista que han estado reviviendo, la revivieron en Televisa, ya ven que Televisa tiene un canal de YouTube donde salen archivos, ¿no? De hace muchos años y entonces hay una entrevista donde le preguntan a Doña Irma cómo se considera como actriz y ella honestamente como siempre fue y así como muy frontal dijo pues yo me considero mala porque soy floja, porque no estudio lo suficiente, porque entonces es bien particular escuchar a Doña Irma Serrano decir eso, pero bueno, así era, era una mujer muy clara en sus declaraciones, no se andaba con rodeos y creo que eso la hizo única y por supuesto lo platicábamos la semana pasada cuando se dio la noticia de su muerte, ¿no? Eso la hizo única e irrepetible. No habrá otra Irma Serrano porque la época en la que vivió las circunstancias en las que le tocó vivir pues son irrepetibles, ¿no? Y sobre todo una personalidad tan auténtica, ¿no? Hoy en una era en la que siento que la autenticidad a veces hasta se castiga, ¿no? Muchas de las veces se castiga y siempre, yo creo que desde siempre se ha castigado un poco ser auténtico como este tipo de personajes que son como Irma Serrano, ¿no? Que son personajes irreverentes, que son personajes maravillosos, pero que también le llega mucho comentario negativo, ¿no? Es, vaya, es de esos personajes de los que primero sufrieron de bullying y que primero sufrieron del hate, me parece. O sea, Irma Serrano podría haber sido de las pioneras en el espectáculo mexicano de haber sufrido hate durante gran parte de su carrera, ¿no? Por su personalidad, por los proyectos en los que hacía, por sus opiniones, por cómo hablaba, por cómo se vestía, por cómo se comportaba. Definitivamente Irma Serrano, muy importante en muchos sentidos.